Al menos en el ámbito occidental, lo normal es que el libro en formato códice esté compuesto de cuadernos o fascículos unidos mediante cosido, cada uno al cuaderno precedente. En este vídeo veremos cómo se construyen los cuadernos y qué tipos de cuadernos se encuentran en los manuscritos medievales. Y la unidad básica del cuaderno es el bifolio. Un bifolio es simplemente una hoja doblada por la mitad, de modo que da lugar a dos folios o lo que es lo mismo, a cuatro páginas. Si lo pensamos bien, un bifolio es el libro en formato códice más sencillo posible, aunque no es capaz de contener mucho texto. Como la mayoría de los códices tienen más de dos hojas, la siguiente forma más sencilla de construir un códice es juntar varios bifolios, cada uno dentro de la anterior y entonces tendremos lo que se denomina un libro monocuaderno. El problema del libro monocuaderno es que en él la canal o corte frontal no es recta, a menos que la igualemos, pero eso implica entonces que las páginas centrales y las exteriores no son del mismo tamaño. Otra posibilidad es apilar una serie de bifolios y luego coserlos por el lado del pliegue, pero en esta opción el lomo resultará mucho más abultado que el corte frontal, debido sobre todo al grosor del hilo. La incomodidad para manejar tales códices condujo a los copistas de los primeros siglos cristianos a montar sus cuadernos en unos pocos bifolios y actualmente los libros modernos siguen utilizando este sistema. El número de hojas de los cuadernos o fascículos es variable y depende de varios factores, uno de los cuales es el grosor del material escriptorio. El número de bifolios más habitual en los cuadernos de los códices medievales es cuatro. Recibía el nombre de cuaternio y de ahí deriva precisamente nuestra palabra cuaderno. Pero según el número de bifolios, los cuadernos recibían distintos nombres. Además del cuaternio, en los códices medievales encontramos con relativa frecuencia el quinio y el senio, que son cuadernos formados por cinco y seis bifolios respectivamente. Existían también otros tipos de cuaderno en función de su número de bifolios y cada uno recibe un nombre específico hasta ocho bifolios. A partir de nueve, la denominación es genérica y nos referimos a ellos con la expresión de cuaderno de n bifolios. Cuando los codicólogos describimos la estructura de un códice, enumeramos los tipos de cuadernos en el orden en que se encuentran en el libro, por ejemplo, un senión más cinco cuaterniones. Pero a veces es más práctico representarlos gráficamente de un modo convencional en el que cada bifolio es un ángulo o una especie de cochete tumbado. En esta última modalidad, el cosido se representa por la línea vertical. Hasta ahora hemos visto solamente los cuadernos denominados regulares, pero también es posible encontrar cuadernos irregulares. Uno de estos tipos irregulares de cuaderno es el cuaderno de doble cosido. Básicamente consiste en la existencia de dos cuadernos, normalmente singuliones o viniones, dentro de otro cuaderno. Podría representarse gráficamente de la siguiente manera. Asimismo, puede suceder que falte una de las hojas que componen el bifolio porque haya sido cortada a poca distancia de la doble central del pliego. La tira restante que permite la fijación de la pieza mediante la costura común es llamada pestaña o talón. También existe la posibilidad de que un bifolio haya sido insertado del mismo modo e incluso puede ser que dos folios provistos de pestañas estén superpuestos mediante pestañas o talones. De igual modo, dos folios carentes de pestañas son susceptibles de ser unidos artificialmente mediante una cartibana o pieza larga y estrecha legada en dos a lo largo y sujeta a la costura. Los folios aislados se encolan o cosen en los bordes de esta banda. No hay que confundir esta pieza con otra de la misma forma denominada refuerzo y que se ponía a caballo en el pliegue, bien sobre el bifolio exterior o el central del cuaderno para darle mayor consistencia. Pero esta pieza no está sosteniendo ninguna hoja. Cuando examinamos los cuadernos en los manuscritos occidentales en pergamino hay un rasgo que llama mucho la atención y es que en una apertura del libro encontramos en ambas páginas o bien el lado del pelo o bien el lado de la carne. Solo muy esporádicamente en una misma apertura encontramos una página con el lado de la carne y otra página con el lado del pelo. Este comportamiento de los códices medievales occidentales fue observado por primera vez en el siglo XIX por el erudito germanoamericano Caspar René Gregory y de ahí que en la actualidad se lo conozca como Ley de Gregory. Para obtener cuadernos en los que se cumpla la ley de Gregory debemos colocar los bifolios de un modo particular, de modo que antes de doblarlos el lado del pelo de un bifolio se corresponda con el lado del pelo del bifolio anterior o el siguiente. Los cuadernos debían comenzar y obviamente terminar por el mismo lado del pergamino y la elección de ese lado, carne o pelo, dependía de los usos locales o temporales. Por ejemplo, en los manuscritos del bajo imperio romano y del mundo ortodoxo griego, las páginas primera y última de un cuaderno están constituidas por el lado interno del pergamino, práctica utilizada de nuevo durante la época humanística del renacimiento italiano del siglo XV. Pero en el resto de Europa, desde el periodo carolingio hasta el gótico, ocurre exactamente lo contrario, esto es, que las páginas primera y última de un cuaderno corresponden al lado externo del pergamino. La razón de este comportamiento no la conocemos con certeza. Puede ser que los copistas no buscasen otra cosa que un equilibrio de dobles páginas iguales al poner una al lado de la otra. Pero la ley de Gregory ocurre de manera demasiado frecuente, incluso en ejemplares poco elegantes que no prestan gran atención al aspecto exterior. Es posible, por tanto, que sea resultado de los métodos de plegado, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!